hierra y piedras es que yo tengo malas experiencias porque en los rallies no hay nada 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 no sé quién está más loco de los dos joder es un peligro es un peligro más ahora es un peligro más ahora más ahora es un peligro más ahora es un peligro no hay nada les damos